Y ahora sigue el resto por esas mini calles que hay ahí. ¡Ole, ole! ¡A mi niño que no le dejen! Pero Jessy, ya que no hay radio ni mano tú, hija. ¡Ya está! ¿Pero qué me va a agradar? ¡No! Venga, hijita. ¡Guaya, guaya! ¡Me tengo trabajando! ¡Guaya, guaya! ¡Venga! ¡Cántalo! Te tiro a tu resto. ¡Cántalo de guaya, guaya, por favor! ¡Que no quiero! ¡Cántalo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Es de muchacho! ¡Muchacho, vente al Porto! ¡Me metemos aquí en el cosito! ¡Muchacho! Unas palabras en nuestro primer día de fiesta en Porto. ¡Qué hable eso! ¡Pregúntale si tú quieres! ¡Viva Portobelo! ¡Viva Portobelo! ¡Muchacho, tú eres muy espabiladita, hija! ¿Qué te pasa? Tú no me hablas con el micrófono de... ¡Párate, que voy a comprar condones! ¡Cántale! ¡Qué guerra esto, mi niña! ¡Mi niña! ¿Unas palabritas? Yo también... ¡Un saludo para la contrapartada! A pesar del saludo, no soy inspirada. Esto puede ver, ¿no? ¡Pero se vete oscuro! ¡Se vete negro! Pero da igual, se escuchará. ¡Es que no puede! ¡Un poco de luz! ¡A la izquierda! ¡Guaya, guaya! ¡A la izquierda! ¡No te hagas siempre de aquí falta! ¡No te hagas siempre de aquí falta! ¡No te hagas siempre de aquí falta! ¡No te hagas siempre de aquí! ¡No te hagas siempre de aquí!